Bueno, Marta, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. A ver, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de... ¿Cómo ha sido? ¿Una parte con cada selección? Pues sí, la verdad es que hemos empezado con los portugueses. Pero yo me he aburrido ya un poquito, Josep, tengo que decirte la verdad, estaban tan tristes, con caras bajas, que he dicho, yo me voy con los alemanes en la segunda parte, así que he cogido el coche con el cámara, corriendo cuando ha acabado la primera parte y nos hemos plantado allí, en el restaurante. Y los portugueses tenían fe al principio, tenían confianza. Sí, como todos, igual que nosotros con España, ¿no? Teníamos fe todos hasta que les han metido tres. Ya les han metido tres y ahí ya la fe. Pues no rígamos, cuidado, no rígamos de nadie, evidentemente. Vamos a ver pues el reportaje, ¿vale? Muy bien, vamos a verlo. Venga. Bueno, y ustedes quedan también unos minutos para que comience el partido entre Portugal y Alemania y hemos venido aquí, a un restaurante portugués, para vivir con ellos la primera parte del partido. Aunque al inicio del partido todo eran caras alegres, pronto se dieron de bruces con la realidad. Tercero para Alemania, ¿cómo va a estar Portugal en esta segunda parte? ¿Qué crees que va a pasar? Va a ser emocionante, pero también si hubiéramos marcado al inicio no era tan emocionante. Tenemos que dar oportunidad a Alemania para ser más divertido. Entonces la segunda parte va a ser fenomenal. Y en territorio alemán las cosas pintaban bien distintas. Bueno, contentas, ¿no? Muchísimas, contentísimas. ¡Sí! ¡Eres el mejor mule! 5-1, 5-1 No, 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 esto no. 5-1, 5-1 Mira, lo importante, lo importante en el Mundial no es cómo empieza, sino cómo acaba. ¿Que hemos perdido 5-1? Sí, pero... Pero vamos a remontar, ¿eh? Bueno, Josep, despedimos el reportaje 4-0 para Alemania y ellos no pueden ocultar la alegría. ¡No hay que nombraros! ¡Eh! ¡Feliz que usted este noche! ¡Eh! ¡Feliz que usted este noche! Qué gracia, qué gracia. Están radiosillos, ¿eh? Oye, en Portugal, bueno, mucha gente no había, pero bueno, había... ¿cuántos señoras ahí? Había muy poquita gente en Portugal... bueno, en Portugal no, en el bar de Portugal. Había pues unas 30 personas, eran familia, entonces era diferente el ambiente. En Alemania estaban a tope, los alemanes estaban a tope, Josep. Eso me parece que su padre y su madre no estaban controlando esto. No estaban muy pariados a ver. La ingesta... Ahora, le veo muy dolido y muy excocido, y en el fondo me alegro. Veo que le jorba mucho en la semifinal y el gol de Puyol de Barcelona y el gol de Torrena, porque es normal, porque se marasquen. Porque es que, o sea, el día que ganas 4-0, si dices 5-1, 5-1, estamos todos, que son un equipo pequeño. O sea, disfruta de tu 4-0, ¿qué te queda ahora aquí en España? Y esto ya me he dado cuenta de Brasil, igual. Solo hablan del 5-1, pero hablaremos otros. Marta, mañana que tenemos, ¿qué plan tienes mañana? Pues yo mañana me voy con los brasileños. Que yo creo que también va a estar entretenido, ¿no? Los brasileños ahí bailando un poquito. Y México, ¿eh? También mexicanos. Sí, pero... Ánimo a los mexicanos también. Bueno, podemos hacer lo mismo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo, claro que los mexicanos hay que estar también. Sí, sí, vale. Gracias, Marta. A ver.